Las alas del recuerdo Ligeras y agitadas Mi mente despertaron que absorto me quedé Tu imagen linda Elena cruzó por mi memoria Y entonces nuestra historia pasada recordé Tu imagen linda Elena cruzó por mi memoria Y entonces nuestra historia pasada recordé Leí como en un libro la dicha que tuvimos Lo mucho que sufrimos durante nuestro amor Te vi pálida y triste llorar amargamente Y vi bajo tu frente las brumas del dolor Te vi pálida y triste llorar amargamente Y vi bajo tu frente las brumas del dolor Cual niño los sollozos ahogaron mi garganta Y fue mi pena tanta que tuve que llorar Pues de verdad te quiso y en vano lucharía Si pretendiera un día tus caricias olvidar Pues de verdad te quiso y en vano lucharía Si pretendiera un día tus caricias olvidar Tal vez por mi desgracia te fuiste de mi lado Hoy me ves desgracia y no me tienes compasión Mas a pesar de todo y aunque a solas te maldita Te aprecio como a mi con todo el corazón Mas a pesar de todo y aunque a solas te maldita Te aprecio como a mi con todo el corazón Yo ya no soy el joven que alegre sonreír Hoy llevo el alma fría y enfermo el corazón Yo ya no tengo dicha que quieres linda Elena Si en mi vive la pena y ha muerto la ilusión Yo ya no tengo dicha que quieres linda Elena Si en mi vive la pena y ha muerto la ilusión Oh, 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 oh Gracias.